Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Fuentes y estamos en el Colegio Veneciano para celebrar la fiesta de la Chilinidad 2021. ¡Acompáñenos! Hola hermano Nacho, ¿cómo ha sido celebrar la fiesta patria en pandemia? Hola, muy buenos días a todos. Pues mira, hemos tenido que renunciar a cosas porque lo hemos podido celebrar en grupos pequeños y hemos tenido que renunciar a actividades que hacíamos en gran grupo, como el concurso de cuecas que hacíamos y bueno, por desgracia, hemos tenido que hacerlo solo por grupos, por salas de clase, pero aún así, como veis, lo celebramos y lo pasamos bien. Hola profe, ¿cómo está? ¿Cómo fue organizar las fiestas patria en pandemia? Muy buenos días. Les cuento que la verdad fue un poco más complejo que de lo habitual. Sin embargo, siempre tenemos el espíritu veneciano aquí arraigado, está por un contexto rural. Tenemos el concurso de paya, concurso de la mejor cueca veneciana, los chiquillos están súper motivados. Acá tengo a mi huazo que me acompaña, así que un cariño y un saludo grande a toda la comuna veneciana. Gracias profe. Hola directora, ¿cómo está? ¿Nos podrías mandar un saludo para las actividades de Fiestas Patrias? Pero claro, un saludo a toda la familia veneciana que puedan disfrutar de estas fiestas patrias en familia, pero por supuesto siempre cuidándose como corresponde en esta época que nos ha tocado vivir. Un gran saludo a todos. Les deseamos unas felices Fiestas Patrias junto a su familia y no olviden cuidarse. ¡Chau!